Para la tercera, ya abren las compuertas y están en carrera, salió última la bachata. Mientras tanto en los primeros 100 metros, Belina Lady sale a dominar, despega un cuerpo, el Little Count es afuera. Para el segundo, cuando comienzan a doblar la primera curva, sigue dominando, despegando, ahora no menos de tres cuerpos, Belina Lady, cuatro ahora en mitad de la primera curva. Para el segundo, sigue el Little Count es a dos cuerpos, en el tercero se ha colocado la bachata que despega seis cuerpos sobre China Bella, que queda cuarta. Están ya en plena recta lejana y Belina Lady, fácil, seis cuerpos de ventaja en los mil metros. Y Little Count es al segundo a cuerpo y medio, la bachata en el tercero, diez cuerpos más atrás. En el cuarto lugar se coloca ahora Descarada, faltando 800 metros para el final, pierde terreno Belina Lady, solo un cuerpo, su ventaja. La bachata y el Little Count le atacan afuera y están emparejando. En los 600, la bachata domina por el pescuezo Belina Lady, lucha el segundo con el Little Count es a uno, diez cuerpos, sigue en el cuarto lugar Descarada. Entrando en la recta final, la bachata a la delantera con medio cuerpo, Belina Lady el segundo a cuerpo y medio. En el tercero, el Little Count es, faltan 250 metros para el final. Belina Lady vuelve a la delantera y se despega con cuerpo y medio. Aquí en los 50 finales, Belina Lady por dos y medio, y así está ganando. Para el segundo, cerrado ahí entre la bachata y Descarada. Luego el Little Count es más atrás, Carol Jade con China Bella en el último lugar. ¡Gracias! 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 발fimente para que te